Hola amigos, soy Jonah y les cuento que en esta ocasión nos habíamos dado cuenta por las redes sociales que había un lugar en Panamá donde servían un sundae con el apanado crujiente del pollo. Así es, nos fuimos para las costas del este y mira este ser que me recibió, yo no sé quién es ese Pokémon. La cosa es que llegamos a Doxy Chicken Finger, aquí estaba el Doxy Crunch Sundae que trae caramelo malteado y el Doxy Crunch. El lugar estaba ambientado con temas obviamente de pollo porque es lo que venden en este restaurante, venden puros Chicken Fingers. Hoy empezó a llegar la banda de la probadera y la degustadera, aquí está Deujer y Juanma, después llegó Mirza, aquí también estaba Juancho y Félix y venimos dispuestos a probar de todo un poco, incluyendo el famoso sundae. Este local es pequeño pero es bastante acogedor, miren esta máquina que encontramos, tiene videojuegos de los años 80 y te puedes entretener jugando mientras esperas tu pedido. Aquí Mirza y yo nos dimos gusto y recordamos nuestra infancia, hombre que tampoco es que somos tan viejos. La verdad me pareció súper original que hayan incluido esto y a la vez siento que le da un toque como retro. Bueno y empezaron a salir los pedidos, aquí vemos el sándwich, es un sándwich en hojaldra con Chicken Fingers, salsa Doxy y lo acompañaron con las yuquitas y los maicitos. Los demás no fuimos por lo más tradicional, pedimos la caja de Chicken Fingers, miren estos maicitos con su salsa de culantro, de verdad que delicioso, son bolitas de maíz con queso del país y ajo. Bueno aquí está mi plato que fueron los Chicken Fingers, yo sí los pedí con yuquitas que también viene acompañado de la mayonesa de culantro. La verdad que todo se veía apetitoso. La salsa de la casa es la salsa Doxy, es de color chocolate, pero la verdad nunca supimos qué es lo que tiene. Tiene un sabor como medio dulzón, pero no puedo descifrar que esa es la salsa secreta de la casa, así que nunca pudimos saber cuáles eran sus ingredientes. Pero lo que sabemos es que estaba bien delicioso, los pollitos estaban crujientes, bien sazonados y las yuquitas estaban suavecitas y acompañadas de la salsa le daba el toque perfecto. La verdad que no hay queja y los precios están bastante bien para la cantidad y la calidad de lo que reciben. La otra variante que hay son los Nashville Chicken Fingers, estos los pidió Huangma, que son los mismos pollitos, los mismos Chicken Fingers, pero rebozados en la salsa Nashville Hot. O sea que están picantitos. Miren cómo se chorrea la salsa de este sándwich, de verdad que delicioso. Y llegó la hora, genial, momento de probar el Doxy Crunch Sundae. Y la verdad que tenemos mucha expectativa y mucha incertidumbre porque primera vez que vemos que le agregan apanado de un pollo a un sundae. Pero les tengo que contar que estaba delicioso, la verdad, la textura del helado, la mezcla de caramelo, el crunchy, parecía como cornflakes. Estaba súper rico, la verdad que nos encantó. Bueno amigos, soy Jonathan desde Panamá, suscríbete al canal y nos vemos a la próxima.